La vecina Madira Mauri nos escribe un caso, una inquietud relacionada con los puestos de estacionamiento y la pregunta que nos hacen es si realmente deben identificarse con el número de los apartamentos y demarcarse el número en los espacios destinados a esos puestos. Ellos nos cuentan que en ese momento pues están en esa etapa haciendo la demarcación nuevamente y no tenían contemplado identificarlos por medidas de seguridad, pero algunos vecinos desean que esos puestos estén identificados para que las personas no se estancionen de ellos. Y bueno, realmente más que un punto de vista quería ella conocer cuál es la tendencia, qué es lo que sería más recomendable. Mira, Mayra, la respuesta a este caso, en primer lugar te la tiene la misma ley de propiedad horizontal. La ley nos dice en el artículo 22 que todo lo concerniente la administración y conservación de las cosas comunes debe ser resuelto por los propietarios. Para una decisión como esta pues vale la pena que ustedes se sienten a conversar, que es lo que desean, porque aquí no es un tema jurídico, sino es un tema justamente de conveniencia. Si usted se va al documento de condominio y establece algo así como que hay 20 puestos de estacionamiento identificados con los números 1, 2, 1, 3, 1, 4 y tiene también las medidas en los linderos, hace la descripción exacta del mismo. A lo mejor la descripción que hace indica y tiene un puesto de estacionamiento identificado con el mismo número del apartamento, en el sótano, en la planta baja, en el lugar que decía. Eso pareciera que es importante poder identificarlo. En la Venezuela del 1958, que es cuando se promulgó la ley de propiedad horizontal, era algo absolutamente normal. Hemos sabido que por medidas de seguridad algunas personas, algunos expertos, indican que no es conveniente porque le estaríamos dando más información a la AMPA, ¿no? Para que la persona pueda saber cuál es el vehículo que utiliza y que a lo mejor se lo pueda robar o que pueda intentar, por ejemplo, una acción de secuestro. Eso sería medidas que cada quien tomaría. Ahora, yo creo que vale la pena que hagan una consulta en el condominio para saber quiénes quieren que sea identificado su puesto y quiénes no, que están en todo su derecho de poder protegerse. Pero en todo caso, la conversación con los vecinos, el para qué lo vamos a hacer, porque yo creo que es también importante que todos puedan exponer por qué deben marcarse y por qué no deben marcarse, y oírnos mutuamente. A lo mejor en los que piensan que no deben marcarse, hay razones de peso muy serias que son importantes considerar. Y para quienes piensan que sí, porque hay que cumplir lo que establece el documento del condominio, qué bueno sería en la otra parte poder escucharnos. En todo caso, siempre será la comunidad la que lo destina, bajo qué circunstancias ustedes van a tener esta demarcación y esta delimitación. Con esto damos respuesta a la inquietud de Mayra Mauri.